Y decía Bumburi, porque las cosas cambian. Este sitio, estos corredores, vamos, los alrededores de ese estadio ahora tranquilos, hace tres años, hace dos años, te puedo asegurar, no estaban así. Sí, fueron los alrededores con más multiculturalidad que recuerdo, que recuerdo en años. Y ya te digo, no solamente es lo que te conté en el vídeo Romadriz, sino que han sido muchos, muchos eventos, muchos eventos parecidos, muchos eventos semejantes. No solamente en las dos casas rojiblancas, sino también en la Casa Blanca. En la Casa Frangirroja, también. O sea, han sido muchos eventos parecidos, vividos. Pues mira, te cuento que yo recuerde en el Rayo Vallecano, en la Plaza de Toros de Vista Alegre, y me acaba de caer una bota en el dedo, ya te digo, el Palacio de Vista Alegre, luego el Palacio de los... bueno, el Vicente Calderón, el Palacio de los Deportes, el Wanda Metropolitano, y un día en la Casa Blanca, en el Santiago Bernabéu. Cada uno, pues, tuvo su peculiaridad cada año, tuvo su peculiaridad, evidentemente. Pero aún a pesar de ello, de cada sitio, de cada lugar, pues siempre, siempre te digo, guardo, guardo la variedad de gente con la que pude compartir eventos, con la que he podido compartir eventos, sinceramente. Y han sido eventos disfrutados, hasta hace dos años, prácticamente. Porque, fíjate, nadie podía decir que en julio, en julio de 2019, nadie podía decir que iba a venir un bichito de Wuhan, o un bichito inventado en un laboratorio, no se sabe. Pero aún así... Pero aún así... El amor nunca falla... Fue una experiencia... fascinante. ¡Fascinante! ¡Fascinante! Una aventura... Una aventura sensorial... ¡Increíble! No solamente... No solamente aquí... La aventura aquí vivida... No solamente fue eso, sino también... El lunes siguiente... El lunes de la semana siguiente. Es decir, terminar aquí un domingo por la tarde... Con un final apoteósico... Un amor sin final... Un final... Que recordaré... Y que aún... Y que aún me estremece... ¡Wow! Eso fue... Eso fue... Eso fue... Vamos... Esos tres días aquí... Y ese día... Por la zona del matadero... En el Museo del Jamón... Vamos empezando... Lo que es la carretera de Andalucía... ¡Wow! Ya te digo... Esa experiencia sensorial... Emocional... Te digo... Te aseguro... Te puedo asegurar... No me la quita nadie... No me la quita nadie... Absolutamente nadie... Lo mismo que ya te digo... Que ya te dije en el vídeo de Romadrid... En la reflexión del vídeo Romadrid... Los... La semana vivida en Roma... Luego los... Tres, cuatro días vividos... En la... En la... En la otra casa rojiblanca... En el Vicente Calderón... Pues fueron... La verdad... Lo más bonito... Lo más lindo... Lo más lindo... Que... 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 Que he podido experimentar... Pero ya te digo... En julio, desde julio, desde el último día de aquel evento hasta marzo, que ya empezó el estado de alerta, los confinamientos, todo, nadie, a ninguna de las más de 52.000 personas que estábamos aquí, nadie nos podía decir que al año siguiente ese mismo evento, con otra temática, se iba a hacer desde casa, se iba a hacer en mes y medio, a lo largo de tres fines de semana diferentes. Pero siempre, pero siempre, ya te digo, hay cosas que se quedan, que quedan, que quedan marcadas como a fuego. Hay cosas que quedan marcadas como a fuego. Y el amor nunca falla. Con el final apoteósico, un amor sin final, ya te digo, ya te digo, ay. Pero te digo, ahora mismo aquí me falta gente, me falta gente. Me faltan trajes regionales. Me faltan sonrisas. Me falta ver caras felices. Y te puedo asegurar que lo necesito. Te puedo asegurar que lo necesito. Quiero volver a sentirlo. Quiero volver a experimentarlo. Y te puedo decir que esta es la... Vamos, de esas... De esos vídeos así sincericidas, vamos, creo que el más... El que más estoy sintiendo, eh, el que más estoy sintiendo, o sea, un... Una reflexión sin felicidad, guau, tremenda por lo que supuso. El venir. El venir aquí. Pero seguimos, seguimos. Vamos a mirar para el futuro. Y el hecho, y el hecho de que el Wanda Metropolitano sea una de las sedes aquí en Madrid para la vacunación contra el COVID, pues... Perfecto, perfecto. Así que nada. Seguimos, seguimos para que nos podamos volver a encontrar, para que volvamos a disfrutar de la vida en condiciones. ¿Vale? Seguimos.